¿Llevo claro? Sí señor, gracias. Aurorita va llegando el presidente Petro, al estilo de los populistas, ahora presidente, ¿cómo me le va? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ha estado? Feliz, tranquilo, y sintiéndome bien porque estoy casi en mis veintes. ¿Sí? ¿En mis veintes? En mis veinte primeros ministros echados. Ah, y a propósito, eso le queríamos preguntar, presidente, ¿a qué se deben estas nuevas salidas del gabinete? Pues a ver, hablé con unos asesores, y me dijeron que tenía que sacar del gobierno a todos los ministros que trabajan poquito y no ayudan al pueblo. Pues claro, ¿y usted qué les ha respondido, presidente? Que bueno, que sí, pero que iba a arrancar solo con siete y luego los otros once. Presidente, cambiándole de tema, también ha habido una gran polémica por el tema de las chuzadas. ¿Qué opinas sobre esto? Es muy grave, presidente. ¿Chuzadas? Las presuntas chuzadas, sí, presuntas chuzadas. ¿Qué opinas respecto? Respecto de qué chuzadas me hablan, de lo que hablaste con tu papi hace media hora. ¿Cómo? Usted me oyó la... Usted está oyendo mis llamadas. Lo que habló Jorge Alfredo con Inés María en la hora del almuerzo. Hola. Sí. O sobre el debate que cuadraron Pedro y Álvaro hace treinta segundos. No, no, no. O la clase de saiglo que acabó de separar Silvia Patino. ¿Qué le pasa, presidente? ¿Qué le está oyendo todo? Presidente, sobre el presunto escándalo de estas presuntas chuzadas. ¿Cuáles chuzadas? Pues interceptaciones ilegales, presidente. Mira, Silviz. Dejen de acusarme porque, como diría Uribe, con el antiguo DAS, todo el pobre es hurtado. Hurtado, sí. María Pili. Y los dejo porque me cogieron por fuera de la oficina. ¿Dónde está el presidente? Eso que tiene que ver, presidente. Pues que a mí no me gusta dejar solo el chuzo. Muy amable, presidente. Gracias. Muy amable. Salud. Gracias. Seis de la tarde, siete minutos en segundos. Vamos a Santa Clara, California. Se alistan Brasil y Colombia. Póngame música. Póngame música porque estamos en modo Copa América. Modo Selección Colombia. Si hoy ganamos o empatamos, pasamos tranquilito. Digo tranquilito. Ya pasamos. Ya pasamos. Pero tendríamos que vernos con Panamá y no con Uruguay.